Hola, me llamo Ro. Me llamo Rafael. ¿Qué te gusta comer? Me gusta comer los panqueques de chocolate. Primero, saca un la mezcla de panqueques. Segundo, de saca tres cuartos de leche. Entonces, saca un huevo. Después, saca un la charada de encide. Mezcle los ingredientes en un tazán. Un taza de mezcle. Tres cuartos taza de leche. Un trada de escide. Un huevo. Un huevo. Caliente la sartén a fuego medio bajo. Mezcle hasta que desaparezcan los grumos grandes. Despierta lentamente menos un cuartos de taza de mezcle para cada panqueque sobre la sartén levemente engrasada. Enada chips de chocolate. Después, enтаen. Voltire los panqueques cuando hagan programming, y la parte de abajo esté dorada. ¡Suscríbete al panqueques con haramé! ¡Como el alfamía!